El diario español madrileño Puntualmente, As De bronca, lo hacen de bronca Porque la atleti Dijo que El astro argentino ha conseguido los 76 Tantos con el Barcelona Cuando el KB Barriors Ese jugador africano Marcó 107 goles 107 goles En la liga africana Pero claro, lo que pasa es que dice En la liga africana de básquet Dice que no le reconocieron El número Porque eran de dudosa ¿Cómo es que dice? Dice porque Nunca quisieron homologar el super récord Porque dudaban de África Puede ser Puede ser que haya racismo De todas formas, dele el tiempo a Messi Que en cualquier momento te vence otro récord Lo que hay que hacer acá es muy claro El señor Lionel Messi Clava 86 goles en un año Igual es un genio Una maravilla Claro, un genio Siendo padre Y durmiendo mal Porque el pibe lo despierta ¿Viste y todo? ¿Vos crees que se levanta el atendente? No, yo creo que sí Pero digo Goffrey Chaltilú ¿Quién es? Bueno, no lo desmerejamos Por ahí es también un genio De la pelota en África ¿Ustedes lo conocen a Joffrey? Déjense en bromar Joffrey Joffrey El día que le llegues a los talones A la pulga Charlamos Antes de irnos Un beso enorme Fede Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Federica Paz 27 Para él y para la mamá Y para la mamá Para Doña la reina La reina Como le decimos nosotros 27 27 años cumple Fede Y 42 la madre Yo tengo la misma edad que Fede Casi un año menos Claro, claro Bueno 27 y la madre 42 Exactamente Señores Hasta mañana Esto ha sido todo Aquí en Consentido Público Por la pantalla De la televisión pública No te vayas Hay mucho más en la tele Dale Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tenés que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un par